Gracias, Samuel. Inauguran Plaza Panamá, uno de los espacios creados bajo el diseño de desarrollo del nuevo urbanismo. Linda Parisa tiene más detalles. Adelante. El auto inaugural se dio ante inversionistas, empresarios y actores del sector inmobiliario. Plaza Panamá es una de las diez plazas que contempla el proyecto Porta Norte. Una propuesta basada en el nuevo desarrollo urbanístico y también inspirada en el viejo casco antiguo, en el casco antiguo de la ciudad, por lo que le han denominado el nuevo casco de la ciudad. En este acto inaugural se dio como un acto simbólico la izada de un gran, una enorme bandera de Panamá que representa ese nuevo ciclo de la ciudad. Comenzamos con Alfredo Mota, director ejecutivo de Porta Norte y nos dio más detalles sobre este proyecto. Nosotros somos Porta Norte y estamos ubicados en Ciudad Panamá Norte, en la parte norte de la ciudad de Panamá. Somos un proyecto de 260 hectáreas que estamos basados en el concepto de nuevo urbanismo. El nuevo urbanismo es regresar a la añoranza de lo que era antes, la vivencia en comunidad. Por eso tenemos plazas como la que estamos inaugurando hoy. Esta es la primera de varias plazas. Es un proyecto lleno de aceras, con árboles. En Panamá tenemos el mito de que no se puede caminar por el sol y por la lluvia. Pero camine usted debajo de unos árboles para que vea qué sabroso es. Entonces nosotros en esta primera fase, que son 20 hectáreas, hemos sembrado más de 700 árboles. Así que aquí estamos y estamos celebrando como panameños que creemos en Panamá y que invertimos en nuestro país. En 260 hectáreas esperamos 15 mil viviendas, en un lapso aproximado de 10 a 12 años. Pero somos parte de una gran ciudad, Panamá Norte. Nos hemos unido cuatro proyectos en una alianza estratégica. Y el propósito nuestro es traernos a vivir aquí a la gente de Panamá, en una ciudad nueva, caminable. En una ciudad con un nuevo urbanismo, con un urbanismo que produce bienestar. Y en la cual nosotros le damos la cara a los ríos, no le damos la espalda al río. Este es un proyecto planificado y el primero que se construye en Panamá bajo las características del nuevo desarrollo urbanístico, han dicho sus propulsores. Es el informe. Vuelvo con ustedes al estudio.